Sí, yo formo parte de una provincia, conforme a Mariano, que tiene características muy particulares. Somos el 40% del total de la población, el 45% del Producto Bruto Interno. Y en un hecho poco conocido, dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires, se destila casi el 70% del total del petróleo del país. De tal manera que eso tiene potencialidad de comunicación, de contaminación, y consecuentemente un altísimo nivel de responsabilidad. Yo, por suerte, tengo las espaldas muy bien cubiertas. El gobernador ha sido un hombre que a lo largo de toda la vida, dado muestras, acababa de estar preocupado por la cuestión ambiental. Ya desde la época deportista tenía precisamente un deporte que se relacionaba con el ambiente. Lo fue como vicepresidente de Néstor Kirchner y muy particularmente en el marco de la responsabilidad que le tocó a partir del 10 de diciembre del 2007 hacerse cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Así que preocupados y fundamentalmente ocupados en la temática ambiental. A mí me tocó en noviembre del 2012, por expresa de instrucción del gobernador, hacerme cargo de ese tema en particular, que es un tema acuciante, y con decisiones particulares del gobernador pudimos mejorar. Yo, hay que hacer definiciones muy técnicas y no lo voy a hacer. Solo decir que hace seis meses inauguramos en el SEAMSE la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que se generan como consecuencia de la exudación de los residuos, con más el contacto que tiene con agua y lluvia. Hace cinco meses inauguramos la planta de líquidos más grande y más moderna del mundo. Yo soy ingeniero civil, de tal manera que cuando estudiaba las distintas materias siempre lo hacía con manuales que ponían como ejemplos particularmente cuestiones alemanas o cuestiones americanas. Hoy puedo decir con orgullo que no solamente es para la gente que trabaja en el SEAMSE, sino para la ingeniería argentina en su conjunto, que quienes estudien ingeniería sanitaria en cualquier margarte del mundo deberán necesariamente acudir a la experiencia y el ejemplo que tenemos. O por ejemplo, ustedes saben que el problema ambiental más importante por sus implicancias sociales, políticas y económicas es el cambio climático generado por los gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el metano. ¿El metano cómo se genera? Entre otras cuestiones como consecuencia de la descomposición de los residuos que están en los rellenos. Ese metano que hace poco años iba a la atmósfera, hoy nosotros lo tomamos para hacer energía limpia. Creo que este es el nuevo SEAMSE, merced a la muy clara decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el SEAMSE siempre hubo capacidad. Es cierto, y es cierto que los intendentes que están en la zona pretenden que nos vayamos. Yo digo que se hacen eco de una manifestación que al respecto existen en sus comunidades. Nosotros estamos buscando otros lugares. Saben ustedes que no es una cuestión sencilla, pero lo que es cierto, y yo quiero llevar tranquilidad, porque la verdad que cada vez que leo, fundamentalmente en las notas de algunos matutinos nacionales, de porteños con alto nivel de exposición, que dicen el SEAMSE que está a punto de colapsar, es que realmente no lo conocen. Es más, habrán visto que hace mucho tiempo no se dice, porque yo tomé la decisión de llevar a muchos periodistas ambientales, de muchos periódicos, y terminaron maravillados de cómo está el SEAMSE. Hay espacio para muchísimo tiempo. Yo considero que en algún momento tendremos que fragmentar a alguno de ellos. ¿Se comprometen a proteger el medio ambiente y a promover acciones tendientes a su conservación y cuidado de manera personal y comunitaria, como parte del trabajo cotidiano en la construcción de una sociedad cada día más justa? ¿Se comprometen? ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡A cuidar! La tierra está mal, pero como dice el Papa, la tierra es la casa de todos y entre todos debemos cuidarla. Muchas gracias.